¡Suscríbete al canal! Es una opción, no de promoción inmobiliaria, es una opción a valor de ejemplo. Porque ahí, nos hemos sido directamente mandados por el maestro de obra para poder preservar y conservar un patrimonio arquitectural de gran valor en Casablanca en una situación excepcional. Es una opción que se puede meter el baño a poco a poco en su jugo, todo en guardando su gabarit, su volumetría, pero justamente, quizás, touchar el interior, lo que es lo permitido. Es un bautismo que hace parte de la memoria arquitectura de Casablanca y que es también un patrimonio, un témoin de una época gloriosa donde la arquitectura ha sido a la vanguardia en Casablanca. Nos pensamos, en tant que maestro de obra, que este bautismo mérite de grimper en standing y de tener un standard que sea en adéquación con el quartier. Y es por eso que nos hemos podido fusionar algunos apartamentos en haciendo un duplex con un jardín suspendido que nos hemos construido. Entonces, un parking couvert, cosa que no era antes, y un jardín suspendido con una piscina, con una habitación, una villa, incluso si es en copropropiedad, incluso si hay un vecino, efectivamente, a la interior, en juicio, de caractéristiques de villas, jardins, piscines, de places garages, des locaux de débarras, des locaux techniques, salas, double salas, salas a manger, des chambres a coucher. ¡Gracias! ¡Gracias!